Hola hermosas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, bienvenidas nuevamente aquí a su canal Moda y Tendencia. Hoy compartiré con ustedes moda casual, diferentes estilos modernos y actuales para mujeres de 50, 60 y 70 años para lucir los fines de semana. Estos estilos transmiten algo positivo, inspiraciones en colores y paisajes que hacen de tu día algo grandioso para lucir siempre con estilo. Descúbrete a través de la moda, siente cada prenda especial y valórala, porque aportará tu look energía de una manera genuina y divertida. Para tener éxito en lo que uses, debes tener presente dos cosas, confianza en ti y que tus prendas se adapten a tu silueta. También el fin de semana no te puedes perder de lucir tu guardarropa. Moda cómoda y relajada, pero con armonía. Dale un punch a cada atuendo sin verte desarreglada. Recuerda que los detalles pueden resaltar y ser favorecedores para ti. Es importante jugar con las prendas y mezclarlas, teniendo presente colores, texturas y diseños para crear grandiosos outfits. Jeans, pantalones, leggings, faldas, vestidos son los que siempre se impondrán. Combínalos con camisetas, playeras, blusas, camisas y para darle un toque más al look, chaquetas, cardigans, blazers, entre otros. En cuanto al calzado, el protagonista, los tenis. Siempre serán una idea genial en tus propuestas de moda, pero sí dejar a un lado los otros tipos de calzado, como sandalias, botines, baletas, que también tienen un gran éxito sin duda. Sé que esta propuesta te va a encantar porque vas a tener una inspiración para poder crear tus outfits del fin de semana. Quédate hasta el final y si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda regalarme un like y compartirlo con tus amistades. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!